Al fin la salsa verde cremosa que parece de aguacate, pero no lo es. Aquí necesitamos, yo voy a usar bueno, chile tipo jalapeño, pero ustedes pueden usar serrano si les gusta lo picosón o pueden mezclarlos. También tengo acá media cebolla, está a media nona y dos dientes de ajo. Igual y con más ajito, sabe mucho más bueno. Aventamos aceite en nuestra cazuela y aquí pues bueno, yo no dejé que calentara bien, ¿verdad? Pero no pasa nada porque va a hervir como lo pueden ver acá con los chiles. Entonces nosotros los mezclamos para que no nomás se nos doren de un lado, se suavicen. Posteriormente a esto, antes de que estén bien dorados, agregamos la cebolla y vamos a dejarla que se dore un rato en este aceite. Aquí ven que ya todo cambió de color, los chiles y las cebollas ya están transparentes, están muy muy suaves. Vamos a seguir dándole un poquito más a esto, vean como están medios doraditos por un lado los chiles y después, ya que está todo esto, nos lo llevamos a la licuadora, ponemos todos los ingredientes y agregamos un poquito de sal o un muchito de sal. Los licuamos y ahora sí, solamente es esperar a que estén listos. Si les faltó aceite, agregan un poquito más, lo batimos y lo volvemos a licuar. Ya que está bien, bien, bien integrado, que ya vimos que no le quedaron pedazos de chile, ni de ajo, ni de nada, nuestra salsa está lista y ahora sí, lo que hay que hacer es servirla. Como ven aquí, vean el color que queda, queda bien, bien cremosa. Esto ustedes lo pueden hacer, como les digo, con chile jalapeño, con chile serrano o con chile perón. Del chile que a usted se les antoje para que quede cremosita, este es el procedimiento doradito en aceite. Que la disfruten, adiós. Y ya está listo.